¿Qué es la versión actualizada del mismo discurso del año 2011? ¿Qué es la versión actualizada del mismo discurso del año 2011? ¿Qué es la versión actualizada del mismo discurso del año 2011? ¿Qué es la versión actualizada del mismo discurso del año 2011? ¿Qué es la versión actualizada del mismo discurso del año 2011? ¿Qué es la versión actualizada del mismo discurso del año 2011? Pero bueno, de manera inconsulta, arbitrariamente, ya se está proyectando ese gasto y en realidad, bueno, entendemos que merecen todos los lujanenses decidir cómo se debe gastar esa plata. Gabriel, en el cierre del discurso del Intendente Oscar Luciani fijó para este periodo cuatro ejes fundamentales, entre ellos medio ambiente, seguridad e infraestructura. ¿Consideran desde el espacio de ustedes, del Frente Renovador, que esos ejes tendrían que haber sido apoyados con fundamentos, con proyectos concretos en lo que se va a realizar? Insisto, son las mismas declamaciones, las expresiones de deseo que se plantearon en el 2011. No hay objetivos claros, no hay metas definidas, porque entre otras cosas tampoco hay funcionarios afianzados en los cargos, se han cambiado muchos secretarios, muchos directores y han empezado de cero, incluso, digamos, menospreciando la tarea, la actividad que realizaban los antecesores. Por eso entiendo que los cuatro años, los tres años y pico que quedan de gobierno vecinal radical y ahora con un nuevo socio como es el PRO, lamentablemente van a ser más de lo mismo. No podemos esperar mucho de un gobierno que en cuatro años ha hecho poco y nada y que evidentemente no tiene ningún objetivo claro de lo que debe hacer en los años que le quedan por gobernar. Gracias.